Bien, ya nos encontramos adentro del parque Yambihuaso, aproximadamente a unos cincuenta y tantos kilómetros hacia el sur de la población de Roboré. Durante todo el recorrido hemos visto que se ha esparcido el incendio como una franja grande de norte a sur hacia el Paraguay. En el camino se encuentran diferentes tipos de animales calcinados por el fuego, animales que son muy rápidos, de mucha velocidad en el monte. Y vemos que el fuego ha sido más veloz que ellos. Las llamas de treinta metros que se levantan en este tipo de vegetación del cerrado chiquitano ha hecho que ellos no puedan escapar y que hayan perecido en las llamas. Lo que queda aquí son barejones inertes, no hay plantas, no hay más animales, no hay presencia de vida en estos momentos aquí. Seguramente si aparece algún tipo de animalito como los armadillos van a perecer por falta de agua, por las altas temperaturas que tiene este suelo negro de hollín. Y es imposible que puedan sobrevivir. Tenemos conocimiento de que hacia el sur han podido encontrar animales que se están muriendo por falta de agua, falta de alimento, que salen al camino buscando y no pueden retornar. Entonces es penoso ver como el ñambiguazo se ha quemado durante tanto tiempo. Se ha hecho conocer que esto estaba ocurriendo y no se ha tomado las acciones inmediatas para poder solucionar este tipo de problemas que se ha suscitado. Además hay que hacer notar que los fuegos de aquí que se han ocasionado en el ñambiguazo no son fuegos que hayan entrado de la Amazonía como dicen muchos o que haya sido por cualquier otra causa extraña. Sino estos fuegos han sido prendidos en comunidades que se han ido asentando hacia el norte y en el afán de abrirse espacio para sus chaqueos o para sus viviendas tal vez han hecho que se inicie y este fuego se venga por acción del viento y las altas temperaturas.